La clase de pre-k de Mrs. García y Mr. Michelle presentan empanadas de viento ecuatorianas. Las empanadas de viento ecuatorianas es una receta con un relleno de queso cremoso que se funde en la boca. El azúcar se añada al final al gusto. Las empanadas se preparaban en Galicia antes del siglo XII. El maestro Mateo esculpió en el Porticio de la Gloria y el Palacio del Gelmilres, esculturas donde aparece una empanada gallega. Este tipo de recetas resultaban prácticas para los viajeros. Se podían rellenar de carne, verduras o cualquier resto de guiso y transportar con facilidad. Los españoles llevaron esta tradición a América. La receta se adaptó y surgieron distintos tipos de empanadas desde las argentinas con rellenos de carne a estas de viento con queso. Solo necesitas unos ingredientes sencillos para poder hacer esta receta. Se necesita harina de trigo, mantequilla, azúcar, sal, agua, queso fresco o mozzarella y aceite. Nuestros estudiantes siguieron esta sencilla receta con la ayuda de sus padres. Ojalá les guste lo que hicieron. Hagamos la receta. Hagamos la receta. ¡Gracias! 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 Y sigan disfrutando del mes de la herencia hispana. ¡Gracias!